Así que vamos a hablar un poco de eso, de las aplicaciones y redes sociales imprescindibles durante la cuarentena. De hecho, de acuerdo a una encuesta de Ipsos, 13,2 millones de peronos están conectados a este punto. Está conmigo Javier Álvarez Pecol, director de Tendencias en Ipsos Perú. Bienvenido a Familia.com, aquí en RPP. ¿Cómo estás, Javier? Hola, Jesús. ¿Qué tal? Yo bien. El tema está en... Realmente, ¿cómo notan desde Ipsos el tema de si es que somos muchos los conectados, somos pocos los conectados? Cuéntame un poco el alcance de esta encuesta en donde midieron el impacto de redes sociales durante la cuarentena sanitaria. Bueno, hay que mencionar que este es un estudio que lo hacemos hace ya varios años, más de dos décadas, y que vamos monitoreando cómo va este indicador, que va muy de la mano con la tenencia o la posesión de planes de Internet, digamos. Y en los últimos años está muy dependiente de la tenencia del smartphone. El smartphone es el que, de alguna manera, está generando también que haya una evolución positiva y creciente cada año en términos de uso de más recursos de la Internet. Y esto era la lectura que yo te hubiera dicho hasta el 15 de marzo. Pero a partir del 16 de marzo, y además quiero añadir algo, ¿no? Y el smartphone se había convertido de alguna manera como el suplente de las PCs y de las laptops, y en fin, y de muchos dispositivos. Eso hasta el 15 de marzo. No ha dejado de serlo, pero la cuarentena que nos obligó al encierro, y que a pesar de que se ha levantado, igual mucha población va a mantenerse en los próximos meses, y quizás hasta el 2021, en una cuarentena espontánea, digamos, ha generado de que comencemos a mirar también otros dispositivos, porque evidentemente hay clases y hay un trabajo en casa que no lo puedes hacer necesariamente con un teléfono, así que recurres a la laptop, a la PC. Y ahí comienzan a haber una serie de necesidades. Y ahora concluyo en lo que te quería decir, y es lo siguiente. Esta cuarentena lo que ha demandado es que estemos más conectados. La gente salía a la calle y de alguna manera hablaba cuando salía a estudiar, cuando salía a trabajar, a comprar, en fin. Estaba en contacto con la calle, con la sociedad. Al no salir, hay una necesidad de estar conectados con la familia, con los amigos. De informarse sobre el avance del COVID, sobre las noticias, sobre estos problemas de crisis sanitaria, crisis económica, temas políticos, en general. Entonces hay una sobredemanda por información que se busca en lo digital. Sí, creo que hay un punto ahí, si me permites intervenir. Lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa ahí, Javier? Creo que ha habido un factor de ilusión acerca de cómo hemos alucinado que la tecnología había sido asimilada por la población nacional. Y yo creo en ese punto, y quiero ponerlo sobre la mesa para la conversación. Yo creo que mucha gente idealizó el tema de que ya estamos hiperconectados, que ya tenemos un montón de cosas. Pero cuando llegó el momento de utilizarlas, la gente no tenía ni idea de cómo empezar a implementar soluciones prácticas, de cómo establecer seguridad en casa, de cómo conectarse. ¿Cuántas, hoy, hoy, hoy mismo, cuántas tiendas de repuestos de PC, por ejemplo, de accesorios de PC, han encarecido al doble o el triple accesorios, como una webcam, como un micrófono? Simplemente porque la gente no estaba lista y preparada para una situación de este tipo. Evidentemente porque nadie la alucinaba, pero se ha idealizado el tema del uso de la tecnología. Y cuando hemos estado en casa, recién nos hemos dado cuenta de que hay un montón de condiciones que todavía hay que satisfacer. Que no es simplemente que ya tengo internet y ya tengo el mundo. O sea, ahí creo que debemos hacer hincapié también un poco en la transformación digital a nivel hardware del peruano. De cuánto estamos dispuestos a invertir ahora, que conocemos desde casa, cómo es el asunto. Completamente de acuerdo. Te voy a contar algo, pero antes de eso, solamente para reforzar el número, que es un número frío. El 86% del Perú tiene un teléfono móvil y el 60% más o menos es un smartphone. Y la internet está alrededor, la tenencia de internet en hogares está alrededor de entre 60 y 70%. Entonces eso, claro, uno lee ese número y dice, ¡ay, espectacular! Es vaso más lleno que vacío. Y en buena hora, es un buen indicador. Pero lo que tú dices es muy cierto. ¿Cuánto estamos nosotros realmente haciendo buen uso con buenos dispositivos y con eso? Un estudio reciente que hicimos en Ipsos, que lo denominamos tendencias el día después, descubrimos que a todos nos ahorraron en casa sin ningún plan. O sea, la cuarentena, el quedarnos en casa, evidenció que no estábamos preparados. Hay mucha gente que tenía que hacer clases con los chicos y no tenía impresora, no tenía tóner. Hay gente que se ha visto en la necesidad de comprar laptops. Hay una necesidad de implementar el hogar ahora, de mejorar un plan en internet. O sea, eso te da la razón cuando dices, oye, pero sí, pues todos creemos, pero todos creemos es porque estamos en el celular todo el día, pero no todo el mundo lo es. Y lo que ha pasado es que además la cuarentena ha hecho que en estos momentos, no necesariamente de ocio, uno busque en lo digital al no salir, busque de alguna manera entretenimiento, busque de alguna manera relajo, información, no sé, pues información de chamba, información del colegio. Entonces, eso es parte de la explicación por qué, a diferencia del año pasado, se han disparado los indicadores de tendencia de cuentas casi al doble. Que es una de las gráficas que ha salido recientemente publicadas por Ipsos. Entonces, tienes a un Facebook y a un WhatsApp que mantienen más o menos los mismos indicadores que son altísimos, 94%, 86% de la población usa estas plataformas. Y YouTube ya está confirmado que es la segunda motor de búsqueda. Y es principalmente de los chicos, adolescentes, jóvenes, por ejemplo, ¿no? Luego está el Instagram, que ha crecido, que es más femenino que masculino. No quiero decir que las féminas son más usuarias de Instagram que los hombres. Está el Twitter. El Twitter es básicamente una respuesta a tratar de ser informado sobre las noticias. El Pinterest es otra red más visitada por mujeres que por hombres. LinkedIn, que ha crecido enorme, que se ha posicionado muy bien como red de contactos. Bueno, es que hay mucha gente que ha estado despedida este año. LinkedIn tiene que haber crecido. Es más, han votado al 10% del staff de LinkedIn. O sea, es un mundo que está reacomodando sus piezas. Hay gente que ha sido despedida de trabajos en donde, pues, lamentablemente, la pandemia ha hecho retroceder muchas de las empresas. O sea, hay redes que crecen por situaciones. Y este es un caso de estudio que vamos a tener durante años de cómo una cuarentena ha provocado no solamente el cambio de actividades digitales, porque hoy ya no usamos alquiler de scooters, casi no salimos en taxi alquilando un auto, rentando un auto por aplicación, no estamos comprando tickets para el cine. Es decir, hay varios hábitos que han venido cambiando. Vamos a hacer una pausa y luego del corte. Seguimos hablando de esto, de cuál es la tendencia digital en el Perú, de qué ha crecido, qué ha cambiado, qué rumbo va a tomar. Como empresa mediana, pequeño, micro, ¿qué deberías tomar en cuenta a partir de ahora también? Escucha muy atentamente todo esto porque te vas a dar cuenta que si tú no conoces a tu usuario, tu empresa no va a vender un sol en meses. Tienes que aprender a conocer a tu usuario. Vamos a hacer una pausa. Regresamos luego en el corte en esta mañana. Familia.com por RPP, La Voz del Perú. La Voz del Perú, soy Jesús Vélez y te invito a ingresar a NewsGeek, el portal de tecnología más leído del Perú. Entra a rpp.p, la web más importante del país para información y ahí busca la sección tecnología. Se llama NewsGeek. Ahí entras y tendrás todos los detalles del mundo virtual que gira más rápido que este. Y hablando de gira rápido, pues ya para terminar la conversación estamos hablando con Javier Álvarez Pecol, director de Tendencias en Ipsos Perú, acerca de un estudio que han realizado en esta casa de investigación, acerca del incremento del uso de aplicaciones. De hecho, Ziptele ha señalado cada mes que el incremento de la conectividad sigue su camino sin parar y la gente se está conectando más a Internet, está consumiendo más. Javier, ya para cerrar un poco, ¿qué esperamos entonces? ¿Qué gran tendencia tenemos que observar ahora en los siguientes meses respecto al consumo de aplicaciones? Mira, lo que ha venido sucediendo como tendencias, yo creo que en lo digital va a quedar, no como otras tendencias golondrinas que hemos registrado, que también se las hay, que una vez pasada esta crisis sanitaria volveremos de alguna manera a la normalidad de antes, pero con lo digital yo creo que nos vamos a quedar en muchas de ellas. Hay una cosa bien interesante, por ejemplo, un segmento informado, un segmento, como decir, educado en lo digital es el segmento bancarizado. Y en la cuarentena, un tercio de los bancarizados por primera vez usaron canales electrónicos. A pesar de que la banca, durante muchos años, ha venido empujando y es un abanderado de la transformación digital en este segmento de bancarizados todavía había un vaso medio lleno que se ha ganado lugar. Otra cosa que se ha crecido también a nivel de población es un tercio, coincidencias, un tercio de nuevos compradores en línea. No tiene nada que ver con bancarizados. De repente muchos de ellos lo son, pero es otra lectura. Hay mucha gente que se animó para no salir de casa y guardar distancia. Se animó a hacer las compras también por Internet. Pero hay un dato y tú preguntabas antes de irte a la pausa, decías, ¿qué cosas tienen que hacer los negocios? Yo te voy a soltar un dato primicia porque lo estamos trabajando recién. Algo que no tienes que hacer investigación si solamente hay que ser criterio lógico, digamos, no sé, sensibilidad coincidente. ¿Cuál es el boom para los negocios en este momento? Al menos como canal de atención, el WhatsApp. Hemos hecho un estudio para saber qué porcentaje de la gente compra por Internet, compra por WhatsApp o hace pedidos por WhatsApp o llama por teléfono. Y lo que hemos encontrado es que más o menos entre la gente que hace compras por Internet y la gente que hace pedidos por WhatsApp, el WhatsApp es más importante. hay un poquito menos de gente que llama por teléfono. Y aquí uno dice, oye, bueno, ¿cómo me sirve? La gente, claro, si llamas al gas para que te dejan el balón de gas, llamas por teléfono, ¿no? Hay algunos rubros como que ya llamas por teléfono, pero la mayoría de nosotros, y eso lo podrías haber visto en general, y a eso me refiero con que no necesariamente tienes que hacer una investigación en mercados, basta con observar a la gente, todos tendemos a agarrar el WhatsApp y estar tipeando, 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 ¿no? Bueno, la gente ha llevado ese nuevo hábito de comunicación, lo ha llevado a las compras. Entonces uno agarra y le escribe al mercado, le escribe al puesto, al bodeguero, en fin, al proveedor de verduras y le dice, oye, pásame tu carta, te hago la carta y le manda. Entonces lo que hoy está haciendo la gente está usando el WhatsApp como canal. Hay que observar eso entonces. Muy bien. ¿Cuál es la tendencia? Esa es la tendencia. El negocio que no esté con el Fono Ventas o con el WhatsApp listo, va a perder. Muy bien. Javier Álvarez Pecol, director de Tendencias en Irsos Perú, muchas gracias por tu tiempo. Entonces ya toma nota. El tema de WhatsApp se va a poner bastante fuerte. De repente Facebook, incluso ahora que está empezando a implementar herramientas como Instagram Reels, por ejemplo, en Perú, podría tomar en cuenta para el desarrollo de nuevas plataformas de comercio electrónico mediante WhatsApp Business. WhatsApp Business funciona en Perú, es una plataforma aparte para negocios, no es un WhatsApp de persona, sino es un WhatsApp de negocio y tiene otras reglas. A través de su sitio web, WhatsApp Business, o negocios en inglés, WhatsApp negocios, puedes encontrar más información de cómo usarla e implementarla para tu empresa. Pero también hay que empezar a implementar ciertas condiciones de seguridad para los chicos.